¿Qué es la Cámara de Expendedores de Combustible de la Provincia? Bueno, lo que vamos a entrar a verificar es lo que hemos venido anunciando y se lo hemos anunciado a la Cámara de Expendedores de Combustible de la Provincia, que es primero la exhibición de precios, segundo los medios de pago, tercero el libro de esqueja a disposición de todos los consumidores. Queremos manifestar que la idea es que, bueno, si también esperamos turista, que sea tranquilo, que realmente la carga de combustible sea sin ningún tipo de inconveniente y que obviamente en los medios de pago es la obligatoria de recibir débito o el QR, como han manifestado las normas del Banco Central. Por lo cual, nosotros hemos recibido alguna consulta que, especialmente en algunos departamentos, que solamente es en efectivo, está terminantemente prohibido. Obviamente, sí se puede pagar en efectivo, pero no tiene que ser excluyente. Solamente, bueno, recordar eso y recordarle a los consumidores que cualquier cosa soliciten el libro de queja. Nosotros vamos a verificar que estén en los libros de queja a disposición también de los consumidores. Y, por último, el tiempo de las colas no puede superar los 30 minutos y, obviamente, diferenciar las colas que van a cargar gas hoy y las colas que van a cargar nafta para que el tiempo de espera sea mucho menos engorroso. Y que, bueno, el que tenga que cargar gas hoy, que quizás la cola sea más larga o más corta, los consumidores, los dos tienen iguales derechos.